dale jefe en llamas como los juegos del hambre joder como está la parte de este, que regalan yo por mi cogemos la iglesia y vamos rápidamente al noroeste que no había nadie y que se maten y así y así Hay bastantes armas azuras aquí Si subes aún hay parate Y un subfusil silenciado Doradete Vale, esto es de cartuchos Y esto es de Bajo calibre Vale Voy yendo para el norte Y voy yendo para el norte Por la calle Ahora se me puedo para parar Mira, es que hay un flamático de estos ¿Cogiste las claves de arriba? Vaya estás Me gusta Te están pegando Yo creo que le podemos ganar Por acceso Y a los vampiros Ya me lo veo Pace la iglesia Y ya me gusta 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 Mierda, levanto a la otra. No sé tú, pero yo estoy bastante jodido. Uno de ellos era muerto. Una puta, tenía una dorada, ¿eh? ¿Una dorada? Sí, una metrallita dorada. Joder, ni me acordé de que tenía chutes. Para curar mucho es más rápida la bolsa, si la tían esa. Lo que pasa es que te quedas prendido más tiempo, mientras la usas. ¿Dónde está la de curar? Si tienes prisa, tira Qs. Se terminó la curación, por cierto. Por si quieres chutar otra vez. ¿Qué, Jamal? Decía que te habías quedado sin curación por si te querías chutar otra vez. Pero ya lo hiciste. Sí, 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 sí. El sitio de animar te. Y desapareció el sitio de animar o te y aquí por eso. A saber, no me querrán de vuelta. Cuidado con la entidad de ahí abajo Joder Muchos adelanto eso La Q es tu amiga Mira ahí Y es para estas cosas que siempre hay que comerse al menos Uno sanguíneo para apagarse unas curitas Dale ¿Cogiste a todos? ¿Cogiste a todos? Hay un tristón allá alante Se fue hacia el este El azul, el azul Lo que pasa es que se fue hacia el este Las duales estas no van a hacer nada Y de estas también tengo poco Estoy bajo mínimos de... Te estoy viendo corriendo contra la pared A saber que le dio Aquí tienes uno melancólico Y por aquí no hay nada decente No No hay nada decente No me voy a dejar cogerlo, no sé qué pasa Es que yo te estoy viendo corriendo contra una pared Yo creo que se desincronizó el juego O algo Y es mal asunto ¿Tú dónde me hagas ahora mismo? ¿Tú dónde me hagas ahora mismo? Eh... Estás delante de... Aparte que te volviste ya, ¿no? Cuidado por ahí que está viniendo la pared, eh El tío está ahí, cómelo y vuélvete rápido Ahora me dejan con el melancólico Tengo muy poco melancólico ¿Ya? Tengo muy poco melancólico ¿Qué es lo que tienes aquí? Y de hecho ni siquiera he comido todo lo que debería Otro melancólico aquí si necesitas Por aquí tendría que haber una farmacia Pero... Tarde Ahora estoy a topo de melancolismo Pues yo solo me comía uno De los de colocar bombas Y no tengo arma de... Mele, por cierto Yo tampoco, eh Y es lo que dije Ya voy a ir a Mele Sí, pues... Risas A ver, allá delante hubo tiros Ahí hay uno que cura Me lo voy a tomar Mejor... Un poco de variedad Que no tener nada Y aquí hay otro de curarse también Bueno... ¿Qué hago? Me lo como Nah, voy a esperar Hostres... Sí... Hostras... Pero esos murciélagos abarcan mucho de Dios... Hubo uno que tiró murciélagos al aire No sé si lo ves. Sí, lo tiré yo. Pues tuviste todo lo que abarcan. Sí, pero fue porque lo tiré desde bastante lejos. Y... Sí, sí. Te siguen. En la furgoneta hay un tiempo que quiere. Estaba pensando en ir a por el cofre. Que está ahí. Vale, pero si abro este cofre me lo vas a ver tú. Si pasas... Aquí me vas a ver, ¿verdad? ¿Qué es? Vaya estas duales. Ya las tengo. ¿Ves donde estoy yo? Tienen escudo. De... Me falta munición de ballasta. Y... Y cosas de curar. A ver cómo está. Gran calibre. Vale. Queda un saco de sangre ahí dentro. Y estamos ya en la zona final. Y yo... Todavía tengo dos huecos sin alimentarme. No había pillado... Yo había pillado uno sanguíneo. ¿Qué coño pasó con el sanguíneo que me pillé? Te mataron luego. Pero eso no se pierde que yo sepa. Creo que ahí adelante estaba uno comiendo un sanguíneo. Ah, no. No se lo comieron, ¿no? No se lo comieron. Seguía él. Aquí hay un sanguíneo. Pues quería un sanguíneo. Y luego se me puede pillar otro flemático de puta madre. Dicho y hecho. Ahí está. Vale. Ya no me siento tan mal. Voy yendo para la zona de la batalla final. Que hay que entrar por arriba por lo que estoy viendo. Así que me buscaré mi dinosaurio favorito y listo. A ver. ¿Dónde hay un seto bonito? Hay varios setos bonitos. Pero yo creo que el más bonito... Eso sería. Estoy preparando la zona. Pero es muy seguro que nos van a atacar desde arriba. Creo que voy a guardar esta partida, por cierto. Uy, se me fue demasiado para allá. Ya. Bueno, vamos a ver los tejados. ¿Qué pasó? Aros. Opa. ¿Qué pasó? No, no. No, no. Pues ahora como que estuvo complicado. Levantar. Bueno, quedamos de segundos. Gracias. Gracias.